El yuan chino bajó el jueves a su nivel más débil en ocho años y medio después de la Reserva Federal de Estados Unidos anunciar sus previsiones de aumentar los tipos de interés a un ritmo más rápido. Esta situación podría provocar una salida de capital en un periodo en el que el motor económico de Asia muestra señales de estabilización. El yuan angshon cerró el jueves a 6,9354 por torar, una caída de 305 puntos con respecto al cierre anterior. Este descenso se produjo en gruso a pesar de que los bancos de propiedad estatal vendieron dólares y las autoridades intensificaron los mecanismos de defensa. El tipo deudor del yuan creció tanto en los mercados angshon como offshon, lo que sugiere que las autoridades tratan de evitar una venta especulativa al descubierto de la tevisa china. Los analistas explican además que a finales de año no suelen haber muchas liquidez, especialmente con la bajada de los bonos gubernamentales.